El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a La Habana en la primera visita a la isla caribeña de un mandatario estadounidense en 88 años. Al pie de la escalerilla del avión Air Force One, en el aeropuerto internacional de La Habana, Obama fue recibido por el canciller cubano Bruno Rodríguez, en el inicio de una visita oficial que se extenderá hasta el martes. Bajo una pertinaz lluvia, Obama conversó brevemente con el ministro cubano, quien entregó ramos de flores a la esposa, hijas y suegra de Obama. El cuadragésimo cuarto presidente de Estados Unidos comenzará sus actividades en Cuba esta tarde con un recorrido por la zona colonial de La Habana Vieja y una visita a la catedral de la ciudad. El lunes sostendrá una ronda de conversaciones oficiales con el presidente cubano Raúl Castro en el habanero Palacio de la Revolución y más tarde asistirá a un encuentro de hombres de negocios de los dos países. Está previsto que el martes Obama dirige un discurso, que será transmitido en vivo por la televisión cubana, desde el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, y después asistirá al partido de béisbol entre la selección de la isla y la escuadra estadounidense Tampa Bay Race. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.